¿Estoy parado como? ¿Quién es esa llama? ¿Quién es esa llama? Gente, este, por favor, déjame que termine de comer y ya después te reviento. ¡Ay! ¡No, no producí! Aquí también, mis animadas, yo a salín, que linda, vengan con los chicos. ¡Ven a ti más lo próximo! ¡Qué loco, qué es! Chicos, aquí con todo el equipo de trabajo, muchachos, vamos a terminar de grabar la vaina. El equipo de producción, chicos, buenazo. Sí, aquí hemos terminado de preparar una rica causa. Está buenazo, chicos. ¿La causa qué tal está, eh? Aunque no esté tan listo, chicos, oye, el directo está buenardo. Vamos a lavar tiquitacas dentro de un rato. ¡Jefra! ¿Qué? Se siente mal, actualmente jodas. ¿De cuál? De feitera. ¿De qué? Te acabo, tú streamas y te feitera, me vas a estar sin ti. Pero que te molesta que tengan ZZ, ¿no? ¿De qué? Que te llaman un rato. ¡No! ¡Ay, qué atrapante! ¡No, a mí me dejó de montar! ZZ, ¿por qué? No, pero chicos, es buena onda. Ya no querían que esté en el relo, porque dice que no se entiende como... Chicos, pero todo es buena onda. Es Marcario, me dice, no, nada que ver, muchacho, ¿cómo estás? Yonatan. Chicos, pero el ZZ, ¿por qué son así? ¡Es buena onda! ¡Buena onda! No, 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 setazetas. Mañana hay 100 más otros problemas. ¡Ah, la madre! ¿Saben que se pelea? No, madre, no, la policía. Gente, no sé cómo pelear por un ZZ de Genshap. Oye, es que Efraín, ahora después de haberte conocido, puedo decir solamente una cosa. Muy bien. No. En video te ves feo, pero en persona, lo confirmo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Vamos, mentira, mentira! ¡Gracias, hermanita, hermanita, te fregas! ¡Oye, güey! La madre, me encanta, yo se le rompe. ¿Por qué yo se le rompe? ¡Yisus, yisus! Bueno, chicos, hoy el video ha salido, hoy salgo fea. ¿Estás en Facebook? Sí, estoy en Facebook. Ah, en Facebook. Pero voy a cortar breve, chicos. Solamente era para decir que por fin conocí aquí a próximo, a Efraín, que nos llevamos. Es interesante, no es un tiempo. ¿Cómo nos llevamos, Efraín? ¿Cómo se meterme a la madre? En este corto tiempo, porque la gente siempre para diciendo tonterías. Gente, Kutalade ya es parte de la familia, es causa. Y a mí, la verdad, que haya aceptado venir. Hoy día le damos gracias, familia. Bueno, que haya aceptado venir acá, chicos, es mucho ya. Mira, creo que era grabar, fue grabado en tu próximo. Mi izquierda se cansa, fío. Pero si no te ves. Ah, mira, ya no. Vamos a grabar acá. Sí, no te voy a grabar. Obviamente. ¿Colócalo? Efraín, hoy cachas. Hoy, ¿qué? Abre acá, Tamara. Espera. Ya me dejó mi coger acá. Abre acá. Ahí está. Voy a hacer diez horas, ¿no? Aguadita, aguadita. A ver si muerto es lo que está bien. Estoy muy bueno. Ay, qué lindo. Mira. Ah, la gente. Ay, sí, moderna está chico. No, te juro que no le hagas los comentarios. No se ve, no se ve. Sí, bueno. Ella es como que el lado rubio. Yo soy como que el de la playa que van a ejercer. De verdad, sí. La tía es muy bien. No es justo. Exacto. Para todos los huecos latinos. Perdón. Ah, bueno. No, no. No, de hecho, sí, pero... Oye, pero me producen. Así bien. Ves, dale después, ¿ah? Venga, me hagan. ¿Qué, hoy día lo han producido? ¿Venga, me hagan? ¿Venga, me hagan? ¿De verdad? ¿Venga, me hagan producido? ¿Venga, me hagan producido? ¡No, no! ¡Síganme en Insta, chicos! ¡Síganme en Insta! ¡Síganme en Insta! ¡No, no, no, no! ¿Dices? No quiero que vean las vistas primero. ¿Hay visto en el momento? Es que no, no cargan las vistas. Oye, a la freca que has sentido a este, Frecas. La de Dios, esta es mi rodilla. No, no estoy conmigo. Ah, y la próxima invitamos a Frecas. Sí, para la próxima vamos a invitar a la señorita Frecas. Sí, en todas. A la mano. Y ahí tienes que jugar otra reta para más. De recoger el tenedor. Eso está... No, perdón. el resto de Ana María y la y la hay un nuevo contenido para el rojo próximo miren chicos aquí tengo un cartón con mi causa próximo también yo lo veo literalmente o sea, hay personas feas ya, pero acabó, ¿no? amigos, imaginaos en este grupo favor, por fin con la señal y si, que lindo ya está, ya está salúdame, ¿cómo está el viejito de mi corazón? chicos, todo está muy lindo con el próximo también está buena onda gracias el directo de hoy, ¿cómo estuvo? plan producido así que chicos, se me cuidan hoy día toca chombo, chombo, chombo hoy día toca Harry, Harry, ¿qué? sí, no, no es un real así que se me cuidan, gracias por el apoyo gracias chicos chau dice, se vienen cositas sí ay, disculpame, disculpame se vienen cositas sí ya está ya está ¿cómo termino? gracias chicos